... Servicios informativos de Navarra Televisión. Los trenes han comenzado a entrar a Santiago por la fatídica curva de Agrandeira. Es el primer tren que llegaba a la estación este mediodía, la misma donde no llegó el maquinista del tren accidentado que ha dicho al juez que entró a 190 kilómetros por hora porque se despistó. Ha dicho que pensó que se encontraba en otro tramo del recorrido y por eso frenó cuando era demasiado tarde. ¿Qué tal? Buenas noches. Santiago despide a las 79 víctimas del fatal accidente de tren. A esta hora en Peralta, en Navarra, se suman también con una misa a la que acude la presidenta del gobierno foral. Si viajamos por carretera lo hacemos hoy también. A través de los túneles de velate que han vuelto a abrir al tráfico en ambos sentidos tras los numerosos problemas debido a los desprendimientos de tierra en la Nacional 121A. Quienes los utilizan a diario celebran la apertura pero desconfían de que no vaya a haber más problemas en el futuro. Volvo porque soy taxista y voy mucho a Jamprón. Trabajo con unos precios y la gente no tiene la culpa de que esté enterrado y me lo tengo que cargar yo. Sí, claro que estamos contentos, pero es que es muy a menudo eso que te tienes que poner contento porque cada dos por tres está cerrado. El próximo 6 de agosto el Parlamento de Navarra celebrará un pleno extraordinario para revocar la capacidad del gobierno de Navarra a la hora de aprobar ERES en empresas públicas. La propuesta nacerá con dudas sobre su encaje legal y pretende otorgar poderes al Parlamento para que decida en todo momento cualquier cambio o decisión en las empresas públicas. Y además tendrá efectos a 1 de enero de este año y sobre todo los expedientes de regulación que se han aprobado desde entonces en las empresas públicas. Lo que no va a prosperar es la intención de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre Caja Navarra. Tampoco una alternativa de gobierno entre Bildu y PSN. Un gobierno liderado por el Partido Socialista sustentado por Bildu y Bildu con actuaciones como las que estamos viendo. ¿Se imaginan esto qué repercusión tiene? ¿O pensamos que eso sale gratis? ¿Pero alguien en su sano juicio piensa que eso sale gratis? La sección cuarta de la Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión a Bárcenas encarcelado a finales de junio ante el riesgo de fuga y de destrucción de información y reiteración delictiva. Así lo señala en un auto emitido esta mañana. En deporte, Susa Sunaya se encuentra en casa tras su gira en Holanda. Hasta el miércoles la plantilla tiene dos días de descanso antes de reanudar. Los entrenamientos en Tajonar, los fichajes y los canteranos disfrutaron de varios minutos en unos partidos que sirvieron para la puesta a punto de ese equipo de cara al comienzo de liga. Y en fiestas de Tudela, tras los fuegos artificiales, a las 12 de la noche, la atención en Tudela se traslada a la Plaza de los Fueros, donde tiene lugar cada noche los bailes de la era, la polca y la jota, para dar paso después a la revoltosa. Acto único que diferencia estas fiestas de las del resto de Navarra. Funeral de Estado en la Catedral de Santiago de Compostela. Los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno y los de varias comunidades autónomas y otras autoridades políticas han asistido a un acto oficiado por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que ha pedido al apóstol que haga resonar la esperanza ante tal tragedia. Los príncipes y el presidente Rajoy han saludado a las familiares de las víctimas. Fuera, decenas de personas se han concentrado en la Plaza del Obra de Oiro para rendir homenaje a las víctimas del accidente de la curva de Grandeiro. El recuerdo a las víctimas también en Navarra, porque en Peralta la presidenta Barcina asiste a una misa auspiciada por la comunidad gallega asentada en Navarra. A las 5 y 22 de esta mañana ya se veían los faros del primer tren que llegaba al barrio de Angrois tras el accidente del pasado miércoles. Todavía, con algunos operarios en las vías, el tren ha pasado especialmente despacio por la curva de Grandeiro donde ocurría la tragedia. La locomotora que sufrió el accidente será trasladada al almacén para ser inspeccionada por peritos. Hacia la una de la tarde el tren ha llegado a la estación de Santiago. Los pasajeros, ya en el andén, respiran tranquilos. La desgracia que hemos tenido a mí no me da miedo. Han tratado de vivir este trayecto como cualquier otro, pasando el rato, leyendo, descansando. Nos asustamos al principio, pero no, estaba bien. No hemos tenido problemas. Pero en la memoria de todos están las víctimas y sus familias. O sea, el viaje ha sido normal y luego al acercarnos a la curva y todo eso estaba todo el mundo mirando la velocidad a la que iba y todo. Este Albia, del mismo tipo que el tren siniestrado, ha pasado por la curva de Grandeiro muy despacio y aunque la circulación en la vía exacta del descarrilamiento está restablecida desde esta mañana, finalmente el tren ha pasado por la otra. Iba muy despacio. Todos callados y eso. Durante días los operarios han despejado la zona. Aún así, los viajeros de este Albia han podido ver restos del accidente. Impresiona al ver los restos y todo quemado y eso, pues sí, impresiona, pero bien. Dentro y fuera de los vagones, la situación vuelve poco a poco a la normalidad. Aunque nunca será igual, siempre quedará el recuerdo de la tragedia. Los que no logran volver a la normalidad son los vecinos de Angrois. Esta imagen que todos vimos en televisión, Pilar la vio en directo a dos metros porque su huerta está encima de la curva. Dios mío, que esto es el ave que se descarrila. Y aquí donde la ven, sin fuerzas, tan triste, fue una de las primeras en lanzarse a ayudar. Levantabas un hierro, gente muerta, gente que no podías acudir, si acudías a uno no podías atender a otra persona. Hace días que no sale de casa, no quiere ver. Me veo impotente. Me veo de volver a ver imágenes, entiendes, entonces no quiero. Hasta que mi psiquiatra o mis psicólogos me ayuden. Y muchos no duermen. Es un síntoma común entre los que saltaron a las vías a ayudar, como Roberto. Despierto, la primera imagen que veo es el tren descarrilado y la gente. Como esté solo, el pensamiento siempre es lo que pasó aquí. Oírles a pena, porque hasta la voz les tiembla. Es muy duro, no hay palabras para decir lo que se vio. Cada uno tiene una imagen grabada. Una chica que estaba, que salió por su propio pie y me pidió el teléfono móvil para llamar a sus familiares. Una chica que me estaba insistiendo que la sacara, por favor sácame, por favor sácame. Fueron los más valientes, pero ahora apenas pueden hablar sin llorar. Yo creo que no se lo ha olvidado nunca. Iguale. Un equipo de psicólogos recorre cada día a las calles del pueblo para intentar aliviar su dolor. Francisco José Garzón, el maquinista del Albia Sinestrado, ha quedado en libertad con cargos tras admitir ante el juez que se despistó y que pensaba que se encontraba en otro tramo del recorrido. Asegura que llegó a frenar, pero demasiado tarde. Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado una vez a la semana. Queda también inhabilitado provisionalmente para conducir cualquier tipo de tren. Poco antes de la medianoche, Francisco José Garzón, el maquinista del Albia Sinestrado el pasado miércoles, salía de los juzgados de Santiago rodeado por una nube de fotógrafos. Francisco José Garzón ha declarado ante el juez durante casi dos horas en las que admitió haber cometido una imprudencia. El juez Alaez ha dejado a los letrados examinar el abultado atestado policial antes de comenzar a tomar declaración al detenido. Ha quedado en libertad con cargos por 79 homicidios imprudentes y varios delitos de lesiones. Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado una vez a la semana. Además, queda inhabilitado provisionalmente para conducir cualquier tipo de tren. Garzón ha respondido ante el juez las preguntas que se negó a contestar a la policía. Ha reconocido el exceso de velocidad al tomar la curva de Angrois. Aseguró haber pasado por ella 60 veces, por lo que conocía el trayecto. La investigación no descarta ninguna hipótesis y se analizan la seguridad de la vía, la señalización de los tramos y los sistemas de seguridad y de comunicación de la cabina. En crónica de sucesos, un joven de 13 años y vecino de la localidad Navarra de Cintrónigo fallecía ayer tras sufrir un accidente con un CUAD en la localidad riojana de Igea. El suceso tuvo lugar alrededor de las 3 y 20 de la tarde por salida de vía y posterior vuelco del vehículo en un camino situado en el paraje conocido como la torre de esta localidad riojana. Desde SOS, Rioja se alertó a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos y Guardia Civil. El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Más asuntos. El Parlamento de Navarra celebrará el próximo martes día 6 un pleno extraordinario para abordar la situación de las empresas públicas. La Cámara Foral dará luz verde a una ley que va a revocar los seres en la Corporación Pública Empresarial desde enero de este año. Una ley que nacerá con dudas sobre su encaje normativo. Agosto dejará de ser mes inhábil en el Parlamento de Navarra y será para abordar los despidos en las empresas públicas. La oposición sacará adelante una ley que pretende paralizarlos dando poderes a la propia Cámara. Será el Parlamento el que autorice cualquier reestructuración en una empresa pública, además de los expedientes de regulación. Sabemos que es controvertida, sabemos que tiene dudas, lo he dicho antes, no voy a engañar a nadie, pero nuestra obligación por encima de todo es defender los intereses de los trabajadores. Está despidiendo, está desmantelando empresas públicas que tienen un objeto social muy claro, de un interés general muy claro. Y lo que no está actuando es allí donde sus propias decisiones irresponsables han creado problemas en CEPEN. Y como es un gobierno en minoría, el Parlamento tiene que acordar desde su mayoría las pautas para el funcionamiento y esta ley es una de esas pautas. Creemos que evidentemente no se puede amparar entre quiñón en las jurídicas para conseguir dilatar que el debate y la decisión que corresponde a este Parlamento de Navarra se retrase de tal forma que el gobierno de Navarra pueda seguir tomando decisiones. La ley saldrá adelante pero con dudas las que han puesto sobre la mesa los propios servicios jurídicos de la Cámara que advierten visos de ilegalidad. Una ley que va a crear más inseguridad jurídica, que no va a resolver nada los trabajadores y que nos va a crear un problema al conjunto de los ciudadanos. Es un informe en el que aprecian inconstitucionalidad en esta proposición de ley y es un informe en el que manifiestan una invasión de competencias del gobierno de Navarra por parte del Parlamento. La futura norma será retroactiva. Se aplicará con efectos al 1 de enero de 2013, lo que afectaría la reestructuración de plantillas planteadas en mayo por el gobierno de Navarra. En ese pleno también se abordará la petición del PSN al gobierno para que pongan en marcha los acuerdos alcanzados en la mesa por el empleo. Los socialistas navarros nuevamente en el centro del debate político porque su voto es determinante para muchas cuestiones y a esta formación apelan por ejemplo otras formaciones como Bildu que hoy ha tenido que responder en mesa y junta a preguntas de los periodistas por estas imágenes que todavía colean, así como la postura que toma sobre ellas la formación abrachale, su portavoz parlamentario, Mayor Garra Mírez. Fue un error el retrasar y una irresponsabilidad el retrasar el lanzamiento del chupinazo. Yo lo dije entonces y se lo digo ahora y se lo volveré a decir de las veces que sea necesario. ¿Se imaginan ustedes un gobierno sustentado, avalado o liderado por Bildu después de los espectáculos de los San Férmines? Yo con Bildu podré coincidir y de hecho vamos a coincidir con el tema de las empresas públicas sin ningún problema ahora de ahí a gobernar o favorecer un gobierno con Bildu no, radicalmente no. Eso no puede ser. Pues el Partido Socialista de Navarra fundamental también para dar pase al Parlamento a una comisión de investigación sobre Caja Navarra como reclama el resto de la oposición que ha vuelto a decidir a decir no a esa posibilidad en línea con lo que ha venido sosteniendo durante el resto de veces que se ha pedido. UPN considera que lo único que pretenden es sacar provecho político de una cuestión judicial. Con estas comisiones lo que se pretende, lógicamente, es sacar provecho político a unas actuaciones judiciales. Si ha habido un carpetazo en el ámbito judicial, en el ámbito político, ¿qué modificación ha habido? No ha habido ninguna. Entonces, ¿qué motivo habría para modificar nosotros la posición? Nosotros no la vemos. Los miembros del gobierno de Navarra que han venido durante lustros percibiendo sobresueldos al margen de lo que la ley de incompatibilidades les permitía deben ser investigados. A nuestro juicio, sí. Bárcenas, que era conducido a la cárcel de Soto del Real por orden del juez Ruth, hoy en un auto la sección cuarta de la Audiencia Nacional ha acordado mantenerle en prisión puesto que no se alberga la menor duda, cita el texto, de que concurren todos los requisitos para hacerlo. Riesgo de fuga, destrucción u ocultación de evidencias y de reiteración delictiva. Señor Bárcenas, por favor, está tranquilo, está tranquilo. Estas imágenes que están viendo pertenecen a una cámara de seguridad del gobierno de Navarra. Son de AC del pasado 9 de junio. En ese momento, uno de los taludes próximos a la 121A junto a la boca sur del primer túnel de Velate se desplomaba invadiendo la carretera. Era el cuarto desprendimiento registrado desde mediados de abril y retrasaba los trabajos de reapertura de esta vía. Pero desde hoy los vehículos ya transitan por los túneles de Velate tras los innumerables problemas que ha habido este año. Los usuarios de esta vía con asiduidad aplauden su apertura, eso sí, algo escépticos ante la posibilidad de que aparezcan nuevos problemas. Luis es taxista en Zubieta. Su trabajo le obliga a conducir habitualmente hasta Pamplona y el cierre de los túneles de Velate, además de un trastorno, le supone una pérdida económica importante. Trabajo con unos precios y claro, la gente no tiene la culpa de que estén cerrados y me lo tengo que cargar yo, los kilómetros que hago de más. Los vecinos de la zona reciben de buen grado la noticia de la reapertura de los túneles de Velate y el que ya se pueda circular en ambos sentidos, pero dudan de cuánto tiempo va a durar. Sí, claro que estamos contentos, pero es que es muy a menudo eso que te tienes que poner contento, porque cada dos puertes está cerrado. Eso es una excelente noticia, sí, pues al fin y al cabo, pues oye, los túneles a ventajas bastante cacho y mucho más cómodo. Es que lo pasa que ha perdido crevididad y entonces otra vez estamos pensando que dentro de mes o mes y medio otra vez va a pasar lo mismo. Coinciden en que las cosas se han hecho mal desde el principio. Según nos cuentan, la solución hubiera sido construir dos túneles. Lo ideal sería que hubiera otro túnel, uno para ir y otro para volver. Eso sería fenómeno. Lo primero que se hizo mal es hacer solamente un túnel. Eso es un fallo o garrafal. Y creo que está mal desde el principio. Y que todos son parcheos, parcheos, pero que no va a haber salida. De momento, mientras que lo vayan parcheando poco a poco, se van solucionando problemas, pero van a ir saliendo cosas cada dos por tres. Si no es una cosa, si no es fuera del túnel, es dentro del túnel y bueno. El carril hacia Pamplona permanecía cerrado desde el derrumbe en el talud causado por las fuertes lluvias de esta primavera. Los habitantes de esta zona de Navarra y todos los que habitualmente utilizan los túneles de Velate esperan que la reapertura sea ya definitiva. Y este que viene es el momento en el que el Papa Francisco subía al avión de Alitalia de regreso a Roma tras una semana donde más de tres millones de fieles han elogiado un discurso sencillo y con gran carga social. En este sentido, y ya en el viaje de vuelta a Casa Francisco, con los periodistas, entre otras cosas, ha hablado sobre los homosexuales. Les ha dicho que no es quien para juzgarlos y que no se les puede marginar porque deben estar integrados en la sociedad. Y de forma paralela a lo que sucedía en Brasil, a miles de kilómetros de allí, en la Navarra Roncesvalles, un buen número de jóvenes ha asistido con entusiasmo a esas jornadas a través de videoconferencia. Ayer concluían las Jornadas Mundiales de la Juventud que se llevan desarrollando en río de Jainairo desde el miércoles pasado. Alrededor de 500 fieles procedentes de Navarra, Madrid o Cantabria se acercaron a Roncesvalles para poder seguir las misas mediante videoconferencias. A la una de la tarde se reunían en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles todos los fieles para seguir en directo las transmisiones del Papa Francisco. Mientras, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez, concelebraba la Eucaristía. A las 3 de la tarde se volvían a juntar todos de nuevo para ver la misa oficial de clausura y a las 6 de la tarde concluían estas jornadas que han contado con diferentes actividades, tanto lúdicas como culturales. El año que viene estas Jornadas Mundiales de la Juventud se celebrarán en Cracovia. Vámonos ahora hasta Tudela, donde a las 12 de la mañana la peña Revolvedera, la más joven de Tudela, ha entregado en su sede el kiosco de oro a la cantera del Río Renovables de Fútbol Sala. Con este reconocimiento, esta peña reconoce por segundo año consecutivo a entidades que trabajan por la juventud en la ciudad. De hecho, el año pasado lo entregaron a la Asociación Juvenil Quechal. El premio lo han recogido miembros del fútbol base del club y también han asistido el presidente José Luis Ruiz y el entrenador Pato. Tras los fuegos artificiales y a las 12 de la noche, la atención en Tudela se traslada a la Plaza de los Fueros, donde tienen lugar cada noche los bailes de la era La Polca y La Jota, para dar paso después a la revoltosa. Acto único que diferencia estas fiestas de las del resto de Navarra. Una noche más, los bailes en la Plaza de los Fueros congregaron a las 12 a multitud de personas que quisieron mostrar en algunos casos lo aprendido semanas antes en los cursos previos impartidos por la Sociedad Muga. Este año y el año pasado. ¿Por qué has decidido ir a aprender a bailar? Pues porque siempre me gusta, me parece divertida y hay que mejorar un poco porque si no... Junto a otros bailes no faltaron la era La Polca y La Jota de Tudela. Aunque se nota quién ha ido a clase y quién no, lo cierto es que todo el mundo puede participar aunque sean fijándose en quien tiene al lado. Yo este año no he podido ir, así que va a bailar mi mujer. Yo he bailado La Polca Pi, que es lo que me acuerdo. Tras los bailes son muchos los que participan en La Revoltosa. Un baile alrededor del kiosco que solo se realiza en la capital Rivera, al son de la banda municipal. Es un juego entre la banda y el público que en realidad en este caso son casi, podríamos decir, corredores porque es casi un evento atlético y además antiguamente, ahora ya no tanto, pero podían llegar a durar hasta una hora y media incluso, o sea que es una auténtica barbaridad. Se fueron sucediendo así los acordes de La Revoltosa alternando ritmos rápidos y lentos al gusto del director. Los participantes de todas las edades disfrutaron mucho, sobre todo porque al ser domingo y haber menos gente, se corría mejor. Duro, 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 pero bueno, está muy bien, muy bien, ¿eh? Que tenemos botones las abuelas, bravo. Un día, semana, pues nos gusta correr. Va muy rápido, no estamos pa' esto ya. Porque nos gusta, somos tú de lanas de toda la vida y es lo que nos va y cuando nos cansamos, descansamos. A la una de la mañana, La Revoltosa terminaba entre los fervorosos aplausos de los participantes. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna volvió anoche de su gira por Holanda con el saldo de una derrota y cuatro empates. Los rojillos vuelven a Pamplona con un balance de cuatro goles en contra y tres a favor, dos de ellos del nuevo fichaje Oriol Riera. Los nuevos fichajes de Osasuna han disputado varios minutos en estos encuentros y ya van adaptándose a las exigencias del míster. El ex del Alcorcón, Oriol Riera, se estrenó con la camiseta rojilla con dos goles frente al Gerenmen y Núñez, que se incorporó al equipo en Holanda, ha dejado su carácter luchador en los dos últimos partidos de la gira. Los canteranos también han podido disfrutar de lo que es concentrarse con el primer equipo. La nota positiva de esta gira ha sido la vuelta de Sisi a los terrenos de juego. El interior rojillo ha disfrutado de varios minutos y ha vuelto a sentirse futbolista. El susto lo dio Joel Sola en el partido de ayer con un golpe con el portero rival y que le provocó un traumatismo cervical. El chantreano volvió anoche sin problemas junto al resto de la expedición. Quienes no han podido disfrutar de ningún minuto en esta gira han sido los lesionados armenteros Roberto Torres, Lolo y Satrustegue, así como Nino, que no viajó. Todos continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y si no pasa nada, los tres primeros estarán listos para poder disputar el primer partido de Liga, el próximo 17 o 18 de agosto, frente a Granada. Mendilibar ha dado un par de días libres a sus jugadores y hasta el miércoles a las 6 de la tarde no reanudarán sus entrenamientos. El próximo partido amistoso que disputarán los rojillos será este viernes contra el Tenerife en las Islas Canarias. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Ante el atosigante calor, el aire acondicionado es para muchos una herramienta útil para enfriar la casa, para muchos salvo para un ingeniero granadino que ha diseñado la suya con criterios sostenibles y fiables. Estamos en Alfacar, en plena Vega Granadina. Más de 35 grados a pleno sol, que para muchos solo se puede sobrellevar en casa con este gesto. Salvo para este ingeniero, Feliciano ha desarrollado una tecnología sostenible que mantiene cualquier rincón de su hogar a 20 grados de temperatura. Ni uno más, ni uno menos. Sin necesidad de gastar un euro en aparatos eléctricos. Ni un solo ventilador y en invierno ningún tipo de calefacción. El secreto está en la construcción de la vivienda. Una mezcla idónea de cemento y de otros materiales procedentes básicamente de la tierra. Y adquieren tres grandísimas cualidades. Capacidad de gastación de energía. Se la quitan al aire, si el aire la tuviera. Segundo gran concepto, capacidad de almacenamiento. Y tercero, capacidad de conducción. Esa alta conductividad energética a través de los materiales. Son más baratos, más económicos que los convencionales. Se completa con un sistema de reciclado del aire. Y la sociedad desconoce que se está tirando a la atmósfera a 6 billones de metros cúbicos diarios. Eso es inmensamente inútil y se puede evitar. En la ventilación se pierde muchísima energía. Esa recuperación que hace a través de dos tubos concéntricos es muy interesante y va a ahorrar mucha energía. En su casa nada escapa al azar. En verano la sombra no llega nunca a la placa metálica. Su invento está patentado en Estados Unidos y ya lo ha probado también con éxito en climas de frío extremo como el de Sierra Nevada en invierno. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola estamos contigo. El artista británico Jamie Cullum presentó anoche su nuevo disco Momentum en el Starlight Festival de Marbella. Cullum es conocido por la particular mezcla de pop, jazz y sound en sus canciones. Y ha vendido ya más de 10 millones de discos en todo el mundo. Más de 2.000 personas asistieron ayer a su concierto. Con la música de Jamie Cullum nos despedimos hoy. Gracias por su compañía. Pasen una feliz noche. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!